Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Euditresa Lúder en Matinarias. Euditresa es una empresa de suerte peruana que ha ganado por 20 años al producir con todos los restaurantes. El 9 de mes encontramos aquí en nuestra empresa principal dedicada en la región argentina, el 17 de la Número Acercado. Tenemos la activación, capacitación y la administración en vivo gracias a Euditresa Lúder en Matinarias y también a nuestros amigos proveedores que el día de hoy nos acompañan como son la marca Honda, la marca Cap, la marca Lever y la marca Matuca. Esta resolución, esta industria es para el poder de los jugadores. Euditresa no se ha hecho la industria con las mejores productores y sobre todo el sueldo por suerte de los ciudades desde también nos preocupamos porque nuestros jugadores serán capacitados. Estamos en el 9 de mes de distancia aquí en nuestra tienda principal con motivo de la celebración de frutas patras Euditresa, una empresa 100% peruana, el 9 de mes hace la invitación a todos nuestros clientes. Nos esperamos y nos esperamos a la próxima novedad de San Juan Euditresa Líber en Matinarias. Hola, mi nombre es Joaquín, representante de la marca Honda. Vengan por acá para mostrarles su equipo de Sanda. Venga, venga. Acá tenemos la motoguadaña Honda. Es una motoguadaña de cuatro tiempos. Honda no comercializa motores ni dos tiempos. Entonces, son las motoguadañas o equipos Honda son de cuatro tiempos. Es una motoguadaña Honda. Anda ha tenido generadores. Generador Honda y también el generador Honda por acá. También tenemos motores multipropósito. Los motores multipropósito pueden usar en varios usos, agrícola, constitución y muchas opciones. Entonces, son motores multipropósitos. Y también tenemos las motobombas. Las motobombas mayormente se usa más que todo por el tema agrícola. Y también se puede usar en el tema de riego, también como las cisternas de municipalidades. Y bueno, espero que les haya gustado. Y sigan a Ipesa y a Honda. Y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, buenas tardes con los canteres. Yo soy Alexander Elber, supervisor del equipo de entregamiento de Makita. Y nos encontramos aquí en el Icesa para impartir con ustedes información importantísima acerca de nuestros productos, nuestras novedades, entre los que son herramientas. Tenemos para aquí el Merin, el Samo La Hora, Tierra de Fuerte, Tierra de Fuerte para Metal, la Bíblia de Edición también por aquí. Tenemos 10 retremartires y los martires de Demolición. Tenemos incluso pillados en un taco, aspiradora y mochila. Pero a nuestras selecciones, trabajando siempre en baterías de 18 R 40 flucios. Dentro de nuestras novedades, tenemos que el martirio rente también, representado de baterías de 80 A7 de fibra, a nano 72 flucios de energía de intracción. Puedes estar en el de Estimar, que a veces pondrá ya tus saludos en todas las carreras de distribución de Makita, siempre con la tecnología, que es LED y garantías, pero Makita ayuden muy bien. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Horacio Grosso, soy el gerente de ventas de la empresa Andera Turk. Y hoy vengo a presentarles nuestras nuevas marcas libres en el mercado del sector industrial. Paper Pillar, una marca muy reconocida en Rusia. Y hoy tenemos los productos de herramientas eléctricas, tanto eléctricas como inalámbricas, y así mismo como la línea de compras de accesorios. Todo está en el sector industrial de extensión metalmecánica y carpintería. Y por otro lado, les quiero presentar también la línea de equipos de fuerza de aire y a combustión en nuestra marca de agua. Para los sectores agrícolas, para los sectores también mineros y para los sectores portuarios. Nuevas marcas libres que las pueden encontrar acá en nuestro socio estratégico de biqueza. Así que les invito no solamente a visitar las informes de la social acá, sino que visiten nuestra página web, tanto de acá como de ahí. Gracias. Gracias.